Si nosotros hiciéramos la pregunta, ¿cómo contribuye el Espíritu Santo en la salvación? Es muy posible que la respuesta de una gran mayoría se limite a considerar lo que tiene que ver con la aplicación de la salvación a nuestras vidas. Es decir, muchos contestarían que el Espíritu es el autor del llamado eficaz que nos trae a salvación, el llamado por el cual Dios trae a pecadores a conversión. Que el Espíritu es quien obra un arrepentimiento evangélico en los pecadores. Que el Espíritu es quien nos da la fe para poder confiar en Jesucristo. Que el Espíritu nos justifica y nos santifica. Él aplica la redención que fue comprada por nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho es común escuchar lo siguiente. El Padre escogió, el Hijo murió y el Espíritu nos llamó. Y eso tiene algo de verdad, pero no toda la verdad. Porque podríamos estar dejando de lado la participación del Espíritu en la persona y en la obra de Jesucristo. Y mi punto en esta tarde es demostrar que el Espíritu no sólo actúa en la aplicación de la redención lograda en la cruz por la segunda persona de la Trinidad, sino que Él también tiene una participación directa en la consumación de esa redención. La semana pasada consideramos cómo el Espíritu se manifestó en la encarnación, en el bautismo y en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pasaremos a ver su participación en su ministerio, su pasión y su resurrección. El Espíritu tuvo mucho que ver en el ministerio, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nadie la obra del Espíritu Santo ha sido tan evidente como lo fue en nuestro Señor Jesucristo. En nadie más. Y limitar en nuestras mentes el ministerio del Espíritu a nuestras vidas como creyentes es un gran error con consecuencias prácticas. Nosotros, hermanos, podemos afirmar que donde estaba Cristo, ahí estaba el Espíritu. Donde estaba Cristo, ahí estaba el Espíritu. Pasemos a considerar entonces la labor o la obra del Espíritu en el ministerio de Jesucristo en primer lugar. Su obra en el ministerio. Habiendo visto su obra en el bautismo, en la encarnación, bautismo y tentación, veamos su obra en el ministerio de Cristo. Hay un texto en Lucas, capítulo 10, versículo 21, que nos expresa que hasta el regocijo de Cristo durante su ministerio es atribuido al Espíritu. Hasta el regocijo de Cristo. Dice Lucas 10, 21, En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, o como dice la Biblia de las Américas, se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Entonces, la nota de su vida espiritual, la nota de su espiritualidad en su ministerio, fue puesta allí por el Espíritu Santo. ¿Y quién colocó ese gozo? ¿Quién le dio ese gozo al Espíritu Santo? Y desde ya empezamos a ver cosas que llaman la atención, porque uno diría, es que Jesucristo es Dios, y Jesucristo es el hombre perfecto. ¿Qué necesitaba Él? Pero la Escritura nos hace ver ciertos detalles, para que nos demos cuenta la dependencia que tenía Cristo en el Espíritu. Él no actuaba solo. Aún el gozo de su ministerio se atribuye al Espíritu. Pero, antes de adentrarnos a los evangelios, y ver allí la presencia del Espíritu en su ministerio, vayamos a las profecías, un par de textos en el libro de Isaías, que nos van a ayudar a ver cómo esto ya había sido profetizado. Cómo el ministerio de Cristo iba a ser un ministerio en el Espíritu. En Isaías capítulo 42, primero, Isaías capítulo, Isaías 42, leemos el versículo 1, luego leeremos un poco más de este texto, pero por ahora el versículo 1. Una de las características que tiene el libro de Isaías es que plantea ciertos cánticos y notas del siervo del Señor. Y he aquí una de esas notas, en Isaías 42, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice aquí esta expresión que nos suena familiar, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y a qué nos recuerda eso? Bueno, nos recuerda aquel acoscoación en la transfiguración, cuando el Señor dice, Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Obviamente es un texto que está hablando de nuestro Señor. Dios el Padre y su complacencia en Dios el Hijo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué le promete el Señor a su siervo? Le dice, aquí mi siervo, yo le sostendré. Pero ese Mesías es un Mesías poderoso. El mismo libro de Isaías profetiza las cosas que haría este Mesías. Sin embargo, destaca, yo le sostendré. Yo le sostendré. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu. Proféticamente, ya Isaías está diciendo, cuando ese Mesías venga, él no actuará por cuenta propia. Él actuará en dependencia del Espíritu de Dios. Y yo voy a estar continuamente sosteniéndole. La segunda persona de la Trinidad, siendo sostenido por Dios. ¿Cómo es eso? No sé. Pero eso es lo que quiere enfatizarnos. La Escritura quiere destacar que el Hijo de Dios no actuó solo, ni por su cuenta. Isaías, capítulo 61. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. Una vez más, vemos cómo se relaciona el ministerio del ungido de Dios con el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. Y aquel me envió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y el ministerio del Espíritu, proféticamente, es relacionado con la predicación del Mesías. Entonces, vemos en las Escrituras, y aún proféticamente, cómo el poder manifestado por medio de sanidades y milagros, el mismo libro de Isaías, profetiza que el Mesías sanaría ciegos, manifestaría poder espiritual. Pero aquí, de manera particular, en Isaías 61, destaca la predicación ungida por el Espíritu de Dios. O sea, que desde el Antiguo se nos profetiza que el ministerio de Cristo sería un ministerio en dependencia del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, Cristo dice este texto explicando que Él es el cumplimiento de esa profecía. En Lucas capítulo 4. Después de su tentación, Lucas nos da una información importante con respecto a la relación del ministerio de Cristo y el Espíritu. Y dice en el versículo 14 del capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En el versículo 1, antes de la tentación, la Escritura nos aclara que Jesús estaba lleno del Espíritu. Y esa llenura se hizo evidente en su gran victoria que tuvo frente a Satanás. ¿Y por qué volver a enfatizar en el versículo 14 cuánto se apoyó Jesús en la tercera persona de la Trinidad? Hermanos, llama la atención. Versículo 1, estuvo lleno, fue tentado, tuvo victoria. Versículo 14, sale a ministrar y sale en el poder del Espíritu. ¿Por qué enfatizar esto? ¿Por qué? Es obvio que Dios quiere que notemos algo. ¿En base a qué poder, hermanos? Tenemos nosotros que preguntarnos entonces. ¿En base a qué poder hacemos nosotros las cosas? Si relaciona el ministerio de Cristo con el poder del Espíritu, ¿con qué relacionamos nosotros nuestro ministerio? ¿El mío y el tuyo? ¿Con qué? ¿En el poder de quién nos lanzamos a realizar nuestras labores espirituales? El Señor Jesucristo comenzó su ministerio, predicó a las almas, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, pero la Escritura, la Escritura nos dice que lo hizo en el poder del Espíritu de Dios. Jesús no se arrojó a actuar en su propia fuerza. ¿Y lo haremos nosotros? ¿Lo haremos nosotros? Mi punto, hermanos, es traer ese ministerio del Espíritu a tu vida en cualquiera sea tu situación, en dependencia de que nosotros hacemos nuestro ministerio, cuando ni Cristo hizo su ministerio sin depender del Espíritu de Dios. Entonces, no es lo mismo ser madre, ser padre, o desempeñar cualquier ministerio que nosotros tengamos, nuestro papel como cristianos en la sociedad o donde sea, encomendándonos a la gracia de Dios, pidiendo el poder de Dios que se manifieste a través de nuestra vida. Hermanos, queremos que nuestros hijos vean el poder de Dios reflejado a través de nuestras vidas. Hombres y mujeres débiles, pecadores, que tenemos que confesar nuestros pecados una y otra vez, pero que fluya por el poder de Dios, vida y vigor espiritual. Eso es posible en tu hogar y en el mío. Pero ¿cómo? Solos. Solos. Por eso es que tenemos que recargar las pilas. Por eso es que tenemos que ir a exclamar la presencia del Espíritu de Dios. Por eso Cristo dice, pide el Espíritu Santo. ¡Pide! Y noten, a partir del versículo 15 allí mismo, entonces, Él sale, vuelve en el poder del Espíritu y dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El ministerio de enseñanza de Cristo, ungido por el poder de Dios. Y ahí está tu padre, dándole el devocional a los muchachos, compartiendo las Escrituras. Entonces, lo estás haciendo en tu fuerza, quizás es lo que hace que caiga en esa misma rutina de siempre y ya, y pierda el vigor. ¿Cómo puede caer la predicación de la Palabra de Dios? ¿Cómo puede caer cualquier ministerio? Donde no está el Espíritu de Dios dando vida. Mi punto es, es devocional, ponlo en las manos de Dios, porque es que lo que Dios puede hacer por medio de esa instrucción, es algo grandioso. ¡Grandioso! Y dice, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, versículo 16, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora, gente, llamo la atención a esa frase para que vean cómo era su costumbre, era conforme a su costumbre. Su costumbre era estar en la casa de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, oigan esto, halló el lugar donde estaba escrito. Lo que se haya porque se estaba buscando. Él buscó ese pasaje. El pasaje que yo le cité de Isaías 61. ¿Y qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Estas personas que no conocían al Señor, aparte de ser alguien que era del barrio, por así decirlo, vienen y citan una escritura y dicen, eso que decía el profeta Isaías se cumple en mí. Imagínense la reacción de la gente. Pero las personas, la forma en que reaccionan es que estaban maravillados porque estaban hablando palabras de gracia. Y es como que esa unción del Espíritu se estaba haciendo evidente aún en ese mismo instante en que las personas estaban escuchando explicar, exponer esa porción de la palabra de Dios. Estaban sorprendidos. Y al citar este pasaje podemos conocer que el Señor estaba muy consciente de la unción con el Espíritu que él había recibido y cita la Escritura. Dice, el Señor me ha ungido a mí. El Señor me ha ungido. El Señor se ha puesto su Espíritu para yo cumplir mi ministerio. Y luego Lucas, inmediatamente en ese pasaje allí, procede a presentar ese poder del Espíritu desplegado en el ministerio del Señor de diferentes maneras. Versículos 31 al 37, él echa fuera demonios. Versículos 38 y 39, sana la suegra de Pedro. Versículos 41, sana a muchos. Y sigue predicando. Pesca milagrosa, capítulo 5, sana un leproso, versículo 12 del capítulo 5. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas aquí? Sale a predicar y sale a ministrar en el poder del Espíritu. Vean el despliegue de ese poder ahí. Vean un despliegue de ese poder ahí. Y es por esto que Pedro, en casa de Cornelio, dice en Hechos 10, 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él, ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. Dice, es el testimonio. ¿Ustedes conocen lo que pasó y cómo estuvo? Haciendo bienes y sanando. De manera, hermanos, que es evidente que la presencia del Espíritu en Jesucristo hizo una diferencia. La presencia, y recalco esto, la presencia del Espíritu en la vida de Jesucristo hizo una diferencia. maravillosa. Estuvo presente el Espíritu de Dios en las obras del Señor, sacando fuera demonios, haciendo milagros, predicando, etcétera. Pero también podemos ver una relación entre el Espíritu y el carácter de Jesús. Una relación entre el Espíritu y el carácter que Jesús mostró en su vida y su ministerio. Ese texto de Lucas decía que la gente se maravillaba porque él hablaba palabras llenas de gracia que salían de su boca. O sea, que lo que él decía, el contenido y la forma en que lo hacía era algo que le llamó la atención. Y eso es resultado de esa unción del Espíritu en la vida del Mesías. Y eso también había sido profetizado. Yo les leí hace un instante Isaías 42.1 y me detuve en el versículo 1. Pero inmediatamente en el versículo 2 dice, no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia no se cansarán ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Y Cristo también citó este pasaje en su ministerio en los evangelios. Dice el versículo 6 de Isaías 42. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Una profecía de Cristo obvia que incluye que la obra del Espíritu en ese Mesías iba a producir un carácter propicio para alcanzar a los necesitados por el causa del pecado. Y entonces Él mismo cita esta profecía en Mateo capítulo 12 dice el versículo 17 de Mateo 12 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contenderán y voceará ni nadie oirán en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía ¿será este aquel hijo de David? noten ellos relacionan se había profetizado lo que haría el Mesías y ellos están viendo lo que está haciendo Cristo y dicen me parece que hay una relación entre la profecía y lo que este hombre está haciendo ¿será este el hijo de David profetizado? ellos estaban preguntando y entonces entran los fariseos en escena mas los fariseos al oírlo Mateo 12.24 decían este no echa fuera a los demonios sino por Bersebú príncipe de los demonios si ustedes piensan que es por el Espíritu no cuando venga el Mesías él va a hacer cosas por medio del Espíritu de Dios pero lo que está haciendo este hombre tiene que ser por Bersebú y le lanzan esta acusación y entonces dice que Cristo conociendo los pensamientos de ellos dice todo reino dividido para sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿cómo pues permanecerá su reino? y si yo echo fuera a los demonios por Bersebú ¿por quién los echan vuestros hijos? por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios la profecía de que vendría un Mesías lleno del Espíritu de Dios se ha cumplido yo estoy aquí haciendo estos milagros por el poder del Espíritu dice no, no el pueblo no está equivocado el pueblo se está dando cuenta de la realidad el pueblo está viendo marcas y detalles que nos están diciendo ese es el Mesías ese es el Mesías en quien está el Espíritu de Dios y noten que aquí se menciona el pecado de la blasfemia contra el Espíritu de Dios podemos decir algo de esto quizás al final la blasfemia cualquier blasfemia aún contra el Hijo de Dios se perdona pero blasfemar contra el Espíritu no tiene perdón de manera que vemos aquí a Cristo citando una profecía que indicaba que Dios pondría su Espíritu sobre el Mesías esa profecía describe las características de ese Mesías inmediatamente después de citar el texto viene esa confrontación con los fariseos con respecto si hacía estas cosas por Bersebú o por el Espíritu o sea que Cristo está evidenciando las marcas de un ministerio sellado marcado por el Espíritu Santo damos nosotros esa evidencia es nuestro ministerio un ministerio marcado por el Espíritu de Dios ahora como podemos nosotros saber que nuestro ministerio está marcado por el Espíritu de Dios bueno lo que Pablo después llama andar en el Espíritu o el fruto del Espíritu eso es lo que queda ejemplificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo él es el ejemplo de lo que la vida espiritual puede hacer en un hombre Cristo es el ejemplo él es la encarnación del amor del que habla Pablo en 1 Corintios 13 él es la encarnación de la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 él es la encarnación de esas cosas él es el hombre verdaderamente bienaventurado del Salmo 1 él es ese individuo él es la representación de la sabiduría de lo alto de la que habla Santiago capítulo 3 versículo 17 él es él es la suma total de todas las virtudes espirituales que el Espíritu obra donde quiera que él iba hacía y hablaba conforme al Espíritu de Dios de manera que por eso su ministerio está caracterizado sellado por el Espíritu de Dios el Espíritu está obrando en él y no se veía solamente en los milagros que hacías en los portentos en echar fuera demonios sino en las gracias que adornaban a este hombre las virtudes que adornaban a ese hombre y una vez más hago la pregunta ¿qué adorna y qué muestra que nuestro ministerio está marcado sellado por el Espíritu de Dios? ¿qué está mostrando en tu vida que el Espíritu de Dios está dominando allí? ¿qué está identificando tu ministerio? ¿se puede decir que tú estás volviendo como dice el texto de Lucas 4.14 en el poder del Espíritu? porque nuestro anhelo hermanos debe ser desenvolver nuestras vidas en el poder del Espíritu de tal manera que la santidad del Espíritu se pueda ver ser transformados a su imagen y a su semejanza porque lo que el Espíritu hace en los creyentes es formar a Jesucristo esa es su obra de santa explicación él nos transforma a la imagen de Cristo por eso es que Pablo rogaba oh hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros ¿cuál es la meta de todo ministerio pastoral? que Cristo sea formado la meta pastoral debe ser esa porque esa es la meta de la vida cristiana Cristo te salvó a ti y a mí y dice que nosotros fuimos desde antes de la fundación del mundo conocidos por Dios para ser hechos conforme a la imagen de su hijo esa es la meta de Dios y debe ser nuestra meta el Espíritu entonces obró gracias espirituales durante el desarrollo humano de Cristo y nosotros tenemos que andar como él anduvo no en las acciones de divinidad de milagros y portentos sino en la manifestación de las gracias que son el fruto del Espíritu les cito el texto de Isaías 11.1 que les leí la semana pasada saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni seguirá por lo que oigan en sus oídos dice ese Mesías vendría y una de las marcas es que ese Mesías habría tenido en su desarrollo el ministerio del Espíritu haciéndole alguien depirar oigan eso no les llama la atención cuando dice le hará entender diligente en el temor de Jehová porque Jesucristo es Dios hermanos no olvidemos que nuestro Salvador es 100% Dios y 100% hombre y quien le hizo aprender en su humanidad fue el Espíritu de Dios y le hizo aprender atender diligente en el temor de Jehová y por eso dice no juzgará según la vista de sus ojos porque iba a actuar conforme a un conocimiento instruido pero él iba a estar lleno de piedad iba a vivir en el temor de Jehová una marca de la obra del Espíritu produce temor de Dios y saben que desde niño fue así desde niño Cristo fue así en Lucas 2.40 dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él la gracia de Dios era sobre él hermanos tornemos Lucas 2.40 en oración por nuestros hijos para que nosotros podamos ver que ellos se fortalecen y crecen y se llenan de sabiduría y que la gracia de Dios está sobre ellos tornemos Lucas 2.40 en una oración a Dios por nuestros hijos que grande que podamos ver en ellos marcas divinas allí el sello las huellas del Espíritu de Dios haciendo una obra en nuestros niños o no eran 12 años que tenía nuestro Señor cuando Él estuvo hablando con los sabios en el templo y que expresión usó el Señor allí a los 12 años de edad o en los negocios de mi padre me es necesario estar a los 12 años yo sé lo que muchos de nuestros hijos dirían o en el play de pelota me es necesario estar con el Nintendo y con el Wii y con el demás y yo me saben que yo me imagino porque la Biblia no lo dice pero yo me imagino a nuestro Señor jugando como niño no lo imagino puedo imaginármelo no creo estar pecando con eso sin embargo es interesante ver a los 12 años diciendo los negocios de mi padre me es necesario estar por lo tanto tengo una palabra para los niños que tienen 12 años que están aquí o 13 o 11 no sé y es que tú también puedes estar en los negocios de tu padre celestial tú también puedes tener deseos espirituales tratar de crecer en conocimiento de Dios de querer tener muestras y marcas de que el Espíritu de Dios mora en tu corazón conocer más y más la voluntad de Dios conocer la voluntad revelada de Dios en la Escritura porque Cristo creció y se desarrolló y a los 12 dijo eso a lo mejor tú no vas a decir algo tan trascendente pero puedes mostrar las virtudes el amor la paciencia el carácter apacible y perdonador hablar con dulzura como el Señor nuestro Jesucristo sabía hacer y tú puedes hacer eso por una obra del Espíritu de Dios y padre padres eso es un aliciente más de cómo nosotros debemos ser animados a hacer ese ministerio de paternidad en dependencia del Espíritu de Dios decía Sinclair Ferguson y me encanta esto que él expresa es el Espíritu capacitó a Jesús a hacer las cosas naturales de modo perfecto y espiritual lo natural lo hacía de manera espiritual y lo espiritual de manera natural una mezcla perfecta entre gracia y naturaleza nosotros no nosotros a veces tenemos que hacer lo espiritual y no nos sale tan natural pero en el Señor esas gracias estaban tan arraigadas a su humanidad que él lo natural lo hace espiritual y lo espiritual naturalmente dice Isaías 54 Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado wow que profecía del Señor pero que dice el Señor me dio esa lengua de sabios para hablar así y despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios o sea que el Espíritu iba aun a instruir en el inicio del día el corazón de este siervo suyo para oír como los sabios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás joven no vuelvas tu oído ni te vuelvas rebelde aprende a sentarte allí y también que de ti se puede decir que tú despertarás mañana tras mañana y tu oído se entrenará para oír la voz de Dios di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias ni de esputos porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé y habla así de cómo el Señor iba a actuar en dependencia del Espíritu de Dios a cada paso estaba alguien allí instruyéndole iluminándole y su conocimiento iba creciendo su sabiduría aumentando por el ministerio del Espíritu las experiencias vividas le enriquecían aprendía más y más del poder de la gracia del Espíritu de Dios y ciertamente por el Espíritu echó demonios hizo múltiples milagros pero el Espíritu no sólo le ungió con poder para estas cosas le capacitó como hombre a no contaminarse con el pecado a negarse a sí mismo y a servir a los demás el Espíritu le capacitó a vivir para otros uno encuentra textos como Romanos 15 versículo 1 dice así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí ni a un Cristo se agradó a sí mismo por lo tanto vivan para los demás eso es lo que está diciendo Pablo en resumen hermanos el ministerio de Cristo no debe desligarse del ministerio del Espíritu Santo no debe desligarse del ministerio del Espíritu Santo pero no solamente podemos ver la presencia del Espíritu en su ministerio sino que también le vemos en su pasión y muerte y luego en su resurrección en su pasión y muerte va más allá de toda discusión que el evento central de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su crucifixión es el centro de gravedad del Evangelio la crucifixión no lo es la encarnación ni lo es el ministerio de Cristo ni sus grandes sermones el centro de gravedad del ministerio de Cristo de su vida de su de estar aquí en el mundo fue su crucifixión y nos preguntamos ¿participó el Espíritu Santo en ese evento tan central? ¿participó el Espíritu Santo? Hebreos 9.13 dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios es un texto que ha tenido discusión acerca si esta expresión del Espíritu Eterno se está refiriendo al Espíritu Santo yo no voy a pasar a demostrar argumentos que me convencen a mí de que sí yo pienso que está hablando del Espíritu Santo sencillamente voy a asumir el punto y a comunicar el hecho de que creo que ese es un texto el único que explícitamente en las Escrituras relaciona la muerte de Cristo con la obra del Espíritu Santo esta es la única cita que relaciona el Espíritu con la muerte del Señor nos preguntamos elimina eso en algo su importancia y trascendencia de ningún modo solo tenemos un relato acerca de la torre de Babel y lo creemos solamente tenemos un relato de Pentecostés y lo creemos no es la abundancia y la frecuencia de una palabra que se da significado o importancia teológica a un término la cruz hermanos es un evento central y el Espíritu estuvo allí ahora bien la cruz fue un evento trinitario porque el Padre actuó el Hijo actuó y el Espíritu Santo actuó Dios el Padre participó dice Romanos 8.32 el que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con Él todas las cosas el Padre dio a su Hijo pero el Hijo también participó obviamente dice Juan 10.17 por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre Efesios 5.2 y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante se entregó a sí mismo y aquí en Hebreos tenemos la participación del Espíritu en el evento más importante de la historia hermanos el Espíritu estuvo allí apoyando al Hijo de Dios al darse a sí mismo sin reservas para buscar y salvar lo que se había perdido el Señor dijo que su comida era ser la voluntad del Padre y allí estaba el Espíritu sosteniéndole para cumplir ese plan trazado desde la eternidad para la salvación de pecadores como nosotros por eso viene Pedro y le sugiere Señor que nunca te pase eso que tú vayas a morir que vayas a morir en una vil cruz no, no, no y que Cristo le dice apártate de mí Satanás eso me distrae del plan de Dios para mi propia vida como dice un teólogo el Espíritu Santo llenó su mente con un ardor celo y amor sostenidos y constantes que le llevaron a completar el sacrificio él no comenzó con una buena intención y luego dijo yo mejor dejo esto no lo completó pero que le llegó a completarlo sentido del deber yo voy a morir por ellos hermanos ustedes creen que fue sencillamente por un sentido del deber fue obediente hasta la muerte ciertamente como enseña Filipenses pero él no debía ser sacrificado en contra de su voluntad porque tal cosa sería inadmisible no iba a ser en contra de su voluntad por eso nosotros leemos en Hebreos 10.5 me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad no fue en contra de su voluntad porque ese sacrificio perfecto incluía el amor por aquellos por quienes él moría de tal manera amó Dios al mundo amó al mundo o como dice Pablo en Gálatas 2.20 el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí me amó me amó ese sacrificio estaba preñado de amor ¿por qué lo hizo? me amó y repunto ese el Espíritu estaba allí manteniendo el celo el ardor y el vigor de ese amor por su pueblo que cuando murió en la cruz y dijo consumado es el amor por ti estaba allí en la cruz con él una obra del Espíritu de Dios y luego entonces Pablo puede decir a los maridos maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella oh hermanos que el amor de Cristo nos impacte en nuestro corazón ese amor dale gracias al Espíritu de Dios por el amor con que Cristo nos amó Mateo 20.28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir a su vida en rescate por muchos Juan 15.12 este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos él fue el amigo que murió por ti él fue el amigo que murió por ti 2 Corintios 5.14 el amor de Cristo nos constriñe el grandioso amor de Cristo nos presiona nos toca el corazón toca las fibras internas del alma pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos morir por ellos ay señor y para no 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 él se entregó con un amor que ahora nos constriñe nos constriñe realmente nos constriñe mi hermano mira para ver si tú pudieras involucrarte en esto y hacer esto y hacer esto bueno yo voy a ver porque que sabe lo que pasa que no tengo tiempo pero me constriñe el amor me constriñe el amor me constriñe el amor porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos porque fue que lo hizo que por amor a vosotros se hizo pobre por amor a ti se hizo pobre y tú por amor a él en Apocalipsis 1.5 dice al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre al que nos amó hermanos el punto es para que esa obra fuera así un sacrificio voluntario de Jesús eso tenía que ser producido esa gracia tenía que ser producida por el Espíritu de Dios en su corazón y mantenerse fuego porque la cruz hermanos no fue un acto frío y sin vida no no fue así no fue un acto frío fue un acto de amor intenso y yo honestamente yo escribiendo estas cosas y preparando esto yo me sentía sucio me sentía sucio de la facilidad con la que uno trata la cruz y ve la cruz desprovista de la pasión con que debe ser vista la cruz para Cristo morir así estaba allí el Espíritu Owen el teólogo John Owen él describe la llegada de Jesús al huerto de Getsemaní como si nuestro Señor estuviera llegando a las puertas del templo él así pudiera echar un vistazo al altar y ver allí un altar ensangrentado lleno de sangre y ver que ese iba a ser el lugar donde él iba a dar su vida ahí es que yo voy a morir y ahí es donde mi padre me va a abandonar oh Señor pasa de mí esta copa óigame hermanos para que Cristo orara pasa de mí esta copa tenía que ser algo grande y vino un ángel a fortalecerle pero lo que no se dice que seguro estaba pasando es que ahí estaba también el Espíritu Santo fortaleciéndole para que él siguiera hacia adelante y viendo así desde lejos ese altar donde iba a morir lleno de sangre entró y es como si él fuera Isaac Abraham tomó a Isaac y lo amarró es como si él fuera Isaac y le dije padre amarrame y John Owen añade que el Espíritu también estuvo allí sosteniéndole cuando su corazón quedó quebrantado con el sufrimiento y el dolor que implicó el abandono de su Padre Celestial la copa que humanamente hubiera preferido no tener que beber se la bebió completa y allí estaba el Espíritu sosteniéndolo y al mismo tiempo ofreciéndolo sosteniéndolo y ofreciéndolo al mismo tiempo por amor a ti y a mí y nuestro Señor finalmente entregó su Espíritu y fue enterrado el de nosotros haber estado allí frente a la tumba habríamos visto a dos ángeles haciendo guardia sobre su cuerpo pero había alguien más allí también estaba actuando en el cuerpo del Señor ese cuerpo no iba a conocer corrupción como dice Hechos capítulo 2 versículo 27 porque el Espíritu Santo estaba allí obrando como obró desde su nacimiento durante su ministerio hasta su muerte él no dejó ese cuerpo solo no permitió que ese cuerpo hubiera corrupción y que pasó luego la resurrección el ministerio del Espíritu en su resurrección él resucitó un hecho un hecho que se narra en los cuatro evangelios como dice alguien sin la resurrección la vida de Jesús terminaría en pura tragedia el mal triunfa la injusticia tiene la última palabra pero no fue así resucitó si Cristo no resucitó seríamos los más dignos de conmiseración como dice Pablo pero ¿por qué resucitó? porque el Padre lo resucitó él tomó su vida una vez más se levantó y el Espíritu Santo también obró el Padre le resucitó dice Hechos 2 23 y 24 al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte porque era imposible ser retenido por ella Hechos 2 36 a vos 3 26 a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad Ogaracos 1 1 Pablo Apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos ¿Quién lo levantó? Dios el Padre pero Cristo mismo se levantó el texto que leíamos de Juan 10 nadie me la quita sino que yo mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar o en Juan 2 cuando él estaba explicando si destruyen este templo no lo voy a levantar otra vez hablando de su cuerpo pero el Espíritu también estuvo allí activo igualmente busquen en 1 Pedro 3 18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu y la nueva versión internacional dice al final aquí pero el Espíritu hizo que volviera a la vida el Espíritu hizo que volviera a la vida es una expresión abierta que hay en el original que permite varias traducciones y muy posiblemente esta sea una traducción correcta la operación la obra del Espíritu de Dios hizo que volviera a la vida pero no es el único texto Romanos 8.11 Romanos 8.11 dice Romanos 8.11 Y noten en Romanos 8 es un capítulo del Espíritu también es un capítulo que menciona mucho el ministerio del Espíritu de varias facetas en la vida del creyente y está diciendo aquí ese Espíritu actúa en Cristo levantándole y también actuará en vuestros cuerpos mortales en la resurrección y dice un comentarista sería derogatorio a la majestad y gloria del bendito Espíritu dejar esos cuerpos en los cuales mora como su templo y hacer para siempre en ruinas en el polvo dice imagínense muere un creyente y ese cuerpo ahora se queda en ruinas en el polvo eso sería derogatorio de la obra del Espíritu porque el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y sigue diciendo el poder y la eficacia de las tres gloriosas personas de la Deidad son presentadas asegurando el completo restablecimiento de los cuerpos de los creyentes los cuales participarán de todas las glorias y bendición de la vida eterna Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en la resurrección del creyente pero solo del creyente no está diciendo así será con ustedes como fue con Jesucristo entonces si Cristo se hubiera quedado en la tumba eso hubiera sido más derogatorio todavía del Espíritu Santo tenía que ser levantado tenía que ser levantado porque el Espíritu de Dios reposó siempre de continuo en el Hijo de Dios y lo iba a abandonar desde luego de ningún modo otros textos relacionados solo escuchen los romanos 1.4 fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos nuestro Señor Jesucristo 1 Timoteo 3.16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu la Biblia de las Américas traduce vindicado en el Espíritu ¿y cuándo fue vindicado Cristo? en su resurrección cuando se manifestó que sus reclamos eran ciertos ¿pero por quién fue vindicado? vindicado por el Espíritu lo que está diciendo aquí recuerden que la semana pasada decíamos que si hay alguien que da testimonio acerca de Cristo ¿quién es? el Espíritu de Dios el Espíritu da testimonio de Cristo fue vindicado Cristo y el testimonio que el Espíritu está dando por medio de la resurrección cuando finalmente se mostró quién es el verdadero Mesías y que Él es exactamente todo lo que Él decía ser el veredicto del mundo estaba equivocado Jesucristo no era un lunático no era ningún charlatán Jesús es el Hijo de Dios el Salvador del mundo y eso quedó demostrado por la resurrección y en eso estuvo involucrado el Espíritu de Dios vindicado por el Espíritu bien hermanos hemos visto entonces la obra del Espíritu en la vida la persona y el ministerio de Jesucristo desde su encarnación hasta su resurrección el Espíritu estuvo allí presente y he mencionado varias aplicaciones a lo largo de los sermones en cuanto a esto pero hay algo más que yo quisiera señalar aquí hermanos si Cristo se ofreció por nosotros por medio de la obra del Espíritu eterno entonces cumplamos el propósito de su obra en nuestras vidas si Cristo se ofreció por nosotros como una obra por medio de la obra del Espíritu cumplamos ese propósito y cuál es el propósito de que Cristo muriera por ti y por mí dice Galatas 1.4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo hermanos entonces no nos conformemos a este mundo y cumpliremos cumpliremos así el propósito del Espíritu Tito 2.14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras ¿para qué murió Cristo? para redimirse de toda iniquidad y punto no debemos cultivar la santidad y la piedad pero dice también debemos adornar la obra de Dios con buenas obras no ganamos salvación manifestamos nuestra salvación Hebreos 9.14 cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias mantengamos conciencias limpias para que sirváis al Dios vivo ¿estás sirviendo al Dios vivo? ¿estás sirviendo al Dios vivo? ¿cómo estás usando tu vida tus días tus años ¿para dónde vas? ¿qué ocurrirá contigo y lo que tú estás haciendo relacionado a eso con Dios y su reino y su iglesia? ¿qué estás haciendo? ¿qué tendrás para presentar a Dios? ¿en qué estás usando tus talentos? sí señor mira aquí me diste tres talentos te doy tres talentos más señor o estás tembloroso y has enterrado tu talento señor yo tuve miedo de ti mira el talento que me dices tómalo tómalo ¿qué estás haciendo con tu vida? 1 de Juan 3.16 en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros consecuencia también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos sí, sí yo yo hago algo por alguien poner nuestras vidas dice 1 de Pedro 2.21 pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas quien cuando le maldecía no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba pero a veces nuestras reacciones dejan mucho que decir y nos hacen algo y nosotros el que me busque me encuentra y nuestras reacciones ante las cosas que nos pasan y vemos y experimentamos son frutos del Espíritu o son más frutos de la carne respóndelo en tu conciencia a ver si tú estás cumpliendo el propósito de la muerte de Cristo para tu vida y finalmente unas palabras para los que no conocen al Señor yo mencioné algo acerca de la blasfemia del Espíritu la blasfemia contra el Espíritu no es un episodio la blasfemia contra el Espíritu es un estilo de vida es el pecado de persistir en impenitencia en incredulidad de desechar el testimonio y el veredicto del Espíritu acerca de Jesucristo y si tú menosprecias y rechazas ese regalo esa ofrenda que dio el Espíritu en Jesucristo no vendrá otro Mesías para rescatarte a ti que se acomode a tus demandas y exigencias o a tus gustos y preferencias o aceptas a Cristo como lo da testimonio el Espíritu o sencillamente tendrás que atenerte a las consecuencias porque si rechazas a aquel a quien el Espíritu ungió dice Cristo que esa blasfemia no tiene perdón Pablo fue un blasfemo Pablo blasfemo contra Jesucristo y Pablo llevó a muchos otros a blasfemar contra Jesucristo pero Cristo lo perdonó él se arrepintió y confesó a Jesucristo y dice Pablo y Dios hizo eso conmigo como un ejemplo para cualquiera que se pueda convertir se quiera convertir que hay perdón hay misericordia en Cristo para perdonar al malvil de los pecadores ven a Cristo ven a Cristo es lo que está diciendo Pablo conviértete y como yo tú serás también perdonado hay perdón para viles blasfemos como yo pero para los que blasfemen contra el Espíritu contra el testimonio que da el Espíritu acerca de Jesús no hay perdón que Dios tenga misericordia de nosotros vamos a orar oh Señor cuán grande amor cuán grande amor que tiene Cristo para mí alabado sea tu nombre alabado sea Jesucristo alabado sea el Espíritu Santo te pedimos continúa obrando nuestras vidas Señor no nos desampares envía tu Espíritu ten misericordia de los nuestros ten misericordia de nuestros amigos ten piedad oh Señor que si grandes son sus pecados más grande es tu misericordia apiádate de ellos se los rogamos en Cristo Jesús Amén 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 Gracias.